Asociados de la Cámara Nacional de Comercio, Canaco, tendrán un descuento de 35% en los impuestos relacionados a la recolección de basura, uso de suelo, toldo, vía pública y permiso ecológico, el cual estará vigente durante el mes de enero con el fin de que los comerciantes, restauranteros y hoteleros puedan ascender al acuerdo de promoción para incentivar al sector empresarial. Además del descuento del 15% en el predial durante el primer mes del año, la directiva de Canaco solicitó que se reduzca el pago de la anuencia de protección civil que resulte elevado, ya que los hoteles de 10 cuartos llegan a pagar hasta 5 mil pesos más otra suma por el pago de peritos, aseguró el empresario gastronómico Baltazar Maldonado. Con imágenes de Joel Paul, informo para Notivision Soraya Wittron.